Buen día, muchas gracias, Presidenta. Señora Ministra, nosotros ya le adelanto que vamos a estar de acuerdo con el contenido del Real Decreto porque viene avalado por el diálogo social, pero le voy a reiterar también lo que le hemos dicho en situaciones anteriores. Nos gustaría que, aparte del diálogo social, usted interpelara al diálogo con los otros grupos políticos. Por este motivo, le pediremos también que accedan a tramitarlo como proyecto de ley porque creemos que con la participación también de los partidos políticos se pueden introducir muchas mejoras que algunas ahora le comentaré desde la perspectiva de los autónomos, de la perspectiva de las exoneraciones de seguridad social. Pero entrando de fondo en el Real Decreto, es cierto que este Real Decreto se produce porque el 30 de junio acababan los ERTE de fuerza mayor. Y yo le quiero hacer notar una cosa que también les he planteado al Gobierno muchas veces. El Real Decreto se aprueba el 26 de junio. Incluso sale publicado un sábado, el sábado 27 de junio. Toda la planificación que pueden hacer las empresas, toda la información que puedan tener los trabajadores de si tienen que ir a trabajar o no tienen que ir a trabajar, toda la conciliación, como le apuntaba antes, de gestores, administrativos, de graduados sociales, de abogados, de economistas... Todo esto ustedes parece ser que no lo tienen en cuenta. Priorizando que es necesario el diálogo social, generan una incertidumbre y una jugada al último minuto que entendemos que es totalmente desproporcionada. Y en este ámbito le tengo que reclamar desde ahora que estos ERTE se van a acabar el 30 de septiembre. ¿Qué vamos a tener que esperar al 24 de septiembre, al 25 de septiembre, al 26 de septiembre, al 29 de septiembre por la noche? Le pedimos encarecidamente que no vuelva a pasar este espectáculo con el fin de los ERTE de fuerza mayor que ya sabemos ahora mismo que acaban el 30 de septiembre. Y en cuanto a las mejoras concretas, para apuntar un par de ideas... Mire, en el ámbito de los autónomos, ustedes abren la puerta a que las empresas puedan acceder a la fuerza mayor con causas prácticamente objetivas, pero en cambio condenan a los autónomos a acreditar unas pérdidas del 75% de los ingresos enviándolos prácticamente a la ruina. Es decir, aquel que no esté por debajo del 75% de los ingresos no podrá beneficiarse de las ayudas, de las exoneraciones. Y, por tanto, entendemos que existe aquí un doble rasero altamente perjudicial para los autónomos. Y, finalmente, la otra cuestión que le quería plantear, apuntaba usted al tema de que el ERTE ya ha trascendido el concepto del ERTE. Sí, efectivamente, ya ha trascendido. Por una parte, que usted tiene razón, que es en la protección que se ha dado en esta situación sobrevenida del COVID. Pero también por las situaciones que ha dejado pendientes. Hay miles de parados que estaban en el paro antes del sobrevenido COVID y que difícilmente han podido encontrar trabajo durante este periodo de coronavirus, de confinamiento. Y que sus prestaciones de paro no se han visto, de momento, corregidas ni alargadas. Cuando es evidente que aquella búsqueda activa de empleo había mucha gente que no la podía realizar ni tampoco estamos en las circunstancias ideales para poderla realizar. Alguna solución hay que dar a esos parados que ya estaban parados, no por el ERTE, sino porque estaban parados anteriormente. Y, también, alguna solución hay que dar, porque, ministra, usted continúa diciendo que los ERTE se pagan, que el paro paga, que se paga el desempleo. Pero, el mismo día que usted dice esto, sale el CESIF diciendo que hay miles de ERTE sin cobrar. Salen colegios de gestores diciendo que hay alrededor de 200.000 personas sin cobrar. Les recomiendo un programa de radio de RACU que cada mañana, una vez a la semana, llama gente contando sus historias con el SEPE y los desgastados que están de intentar interactuar con el SEPE y los ajustes pendientes o, incluso, en algunos casos, sin cobrar. Por eso, para defender a todas estas personas, entendemos que todo esto se tiene que hacer con el diálogo social, pero también con el diálogo con los partidos políticos. Porque, como digo siempre, nosotros aquí vamos a estar para ayudar a toda esta gente, para continuar haciendo política activa que mejore la vida de esta gente, sin renunciar a querer un Estado para Cataluña, pero sabiendo que todavía es necesario que este Estado pase con mejor nota las asignaturas que tiene pendientes. Muchas gracias. Gracias, señor Buadella.